Este domingo en esta semana, una entrevista exclusiva con Andrés Oppenheimer sobre su libro Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. La solución, la prosperidad, pasa por la educación de calidad, la ciencia y la tecnología, independientemente de la ideología. Esas idioteces que escuchamos todos los días de nuestros presidentes, que hablan de la derecha, de la izquierda, de esto, de lo otro, están cosas totalmente erradicadas del mundo que crece. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Nuestras cámaras entran por vereda en la mina El Limón, una población en estado de sitio policial. Además, el gobierno descomisa ayuda para los campesinos de la zona seca. ¿Qué hay detrás del nuevo papel de Sinapred? Estamos frente a un hecho inaudito. Aquí lo que se estaba manifestando era la solidaridad de campesino a campesino. Están jugando con el estómago de mucha gente que está con hambre, vienen a buscar cómo hacer algo. Y el gobierno, en virtud del gobierno, están agradecidos que venimos a aportar. Nos hacen esto y dicen que lo van a quitar y que lo van a venir a otra con grúa y que lo van a echar preso. No crean que le tenemos miedo. Esta semana, este domingo 25 de octubre, a las 8 de la noche, por Canal 12.